¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sherry! ¡Labrador! ¡No trepes a lugares altos! ¡Una hamburguesa grande y deliciosa! ¡Mi avión! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso fue tan aterrador! Pequeño Bisonte, no subas a lugares muy altos. Si te caes, podrías lastimarte. ¡No lo volveré a hacer! ¡Ahora ve a casa! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Sherryf Labrador! ¡Alguien robó el mirofamento! ¿Qué? ¡Llévenos a su casa, por favor! ¡Lo que hizo el ladrón fue terrible! ¡Dobby, comienza a investigar! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Ahh! ¡Huellas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Deben ser del ladrón! Parece que el ladrón es bueno trepando. Las huellas van a esa dirección. ¡Sheriff Labrador! ¡Mire! ¡Hay una araña gigante en la pared! ¿Una araña gigante? ¡No! ¡Es la sombra del ladrón! ¡Vamos! ¡Qué día! ¡Nos cerraron la ventana! ¡Gol! ¡Papi! ¡Me voy a la cama! ¡Buenas noches, cariño! ¡Eso estuvo cerca! ¡Señor Lobo! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Estoy disfrutando la vista! ¡Sheriff Labrador dijo que trepar alto es peligroso! ¿Qué es ese sonido? ¡Finalmente entré! ¡Eres malo! ¡Cariño! ¿Por qué no estás dormido? ¡Papi! ¡No te atrevas a decir ni una palabra! ¡Yo ya me dormiré ahora! ¡Se ha ido! ¡Esto se ve bueno! ¡Oh! ¡Eso también se ve bien! ¡Señor Búfalo! ¡Soy Sheriff Labrador! ¡Abra la puerta, por favor! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Sospechamos que un ladrón entró a su casa! ¡Un ladrón! ¡Arriba! ¡Ese es el cuarto de mi hijo! ¡Cariño! ¡Ah! ¡El ladrón escapó por la ventana! ¡Lo atraparé! ¡Te atrapé! ¡Detente! ¿Quieres atraparme? ¡Puedes intentarlo! ¡Oh, no! ¡No tengas miedo! ¡Está bien! ¡Papi! ¡Toby! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Oh! ¡Mírenme! ¡Detente! ¡Es peligroso! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hey, mírame! ¡Nunca volveré a trepar alto! ¡No deberías robar! ¡Vendrás con nosotros! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, no deben trepar a lugares altos. Si se resbalan y caen mientras trepan, pueden lastimarse gravemente. Si ven a otros amigos trepando, deben detenerlos de inmediato o pedir ayuda a un adulto. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Cables caídos peligrosos! ¡Vamos, mi gran vino! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! 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 ¡Está saliendo humo! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Algo anda mal! ¡Ah! ¿Qué pasa con los dinos? ¡Cuidado! ¡Sheriff Labrador! Hay un monstruo largo y delgado haciendo sonidos chispeantes por allá. ¡Y también brilla! ¡Nuestros dinos empezaron a actuar raro después de tocarlo! ¿Cómo es posible? Iré a echar un vistazo. ¡Iré contigo! ¡Parece que se quemó! Un monstruo largo, delgado y chispeante. ¿Podría ser? ¡Oh no! ¡Doby y Papillon podrían estar en peligro! ¡El sonido chispeante! ¡Debe estar cerca! ¡Doby! ¡Por allí! ¡Alto ahí! ¡Mis pies se han adormecido! ¿Qué está pasando? ¡Te ayudaré! ¡No! Podría haber electricidad alrededor de Dobby. ¿Electricidad? Dobby, junta tus piernas. Ahora, salta hacia mí como un conejo. Como un conejito. ¡Seres labrador! ¿Qué está pasando? Supongo que ese monstruo largo, delgado y chispeante que mencionaron los niños es un cable de alta tensión. ¿Un cable de alta tensión? Ajá. Cuando un cable de alta tensión toca el suelo, electrifica el suelo a su alrededor. Y si te acercas, sentirás los pies adormecidos. En este caso, tienes que juntar las piernas y alejarte dando saltitos. Como un conejito. O tu vida podría correr peligro. Y si ves que alguna persona se ha electrocutado, no la toques. O tú también te electrocutarás. ¡Estuvo cerca! Tenemos que encontrar el cable de alta tensión ahora mismo para evitar más accidentes. ¡Es la hora del Pequeño Wonton! Pequeño Wonton, encuentra el cable de alta tensión que se cayó. ¡Tan-tan! 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 ¡Oh, no! ¡El poste telefónico está a punto de caer! ¡Necesitamos evacuar a todos ahora mismo! ¡Aquí está tu globo! ¡Sí! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡Agárese de mí! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, si ven un cable de alta tensión caído en el suelo, asegúrense de mantenerse alejados. Si entran en una zona electrificada y sienten los pies adormecidos, no sigan adelante. Levanten un pie o junten las piernas y salten lejos de allí, como un conejito. Si ven que alguien se electrocuta, nunca se acerquen. Pidan ayuda a los adultos. Recuerden estos consejos. ¡Cuidado con el intercambio de caras de IA! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Ah! ¡Hey, pequeño rinoceronte! ¡Conejita! ¡Vamos a jugar al parque! ¡Ok! ¡Ya voy! ¡Mami! ¡Pequeño rinoceronte y yo jugaremos en el parque! ¡No llegues tarde! ¡Ja ja! ¡Estoy aquí! Pequeño rinoceronte, ¿dónde estás? Aquí estoy. Hola, conejita. Tú no eres pequeño rinoceronte. Yo soy pequeño rinoceronte. ¿Quién eres realmente? ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo ser quien quiera! ¡Incluso puedo convertirme en ti! ¡No eres una mala persona! ¡Ven conmigo! ¿Oh, pequeño rinoceronte? Hola, señora conejo. ¿Está conejita en casa? ¿No la invitaste a jugar hace un rato por videollamada? ¿Ah? ¿Ni siquiera la llamé? ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah, señor! ¡Alguien disfrazado de pequeño rinoceronte ha llamado a mi hija y la engañó para ir al parque! Una mala persona debe habersela llevado. Mmm. Parece otro caso de fraude con el intercambio de caras de IA. ¡Conejita está en peligro! ¡Vamos al parque! ¡Sepáremonos aquí! ¡De acuerdo! ¡Perdona! ¿Ha visto a Conejita por aquí? ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Los policías están aquí! ¡Quiero irme a casa! ¡No digas nada! ¡Conejita! ¡Conejita! ¿Dónde estás? ¡No pueden verme! ¡No pueden verme! ¿Una oreja de conejo? ¡Detente! ¡Hey! ¡Conejita! ¡Se ha refladado! ¡Ah, mami! ¡No han estado tan preocupadas! ¡Casi lo consigo! ¡Alto ahí! ¡Nunca atraparán a la doctora Antel! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es una bomba de humo! ¿A dónde fue? ¡Al supermercado! ¡Vamos! ¿Cómo la encontramos? ¡Gobby, vigila la puerta! Papillon, usa tu equipamiento para encontrarla. ¡Entendido! ¡Es hora de usar mi nuevo invento! ¡Súper ojos voladores! ¡Oh! ¡Todo en posición! ¡Bien! ¡Ahora espera a que aparezca Antel! ¡Oh, no! ¡Un ojo volador! ¡Tengo que esconderme! ¡Otro! ¡Auch! ¡Uy! ¡Eso duele mucho! ¡Te encontré! ¡Alto ahí! ¿Por qué hay dos Dobby's? ¡Amplía la pantalla! ¡No! ¡Este Dobby es falso! ¡Es Antel disfrazada de Dobby con el intercambio de caras de IA! ¡Vamos! ¡Detente! ¿A dónde se fue? ¡Mírenme! ¡No puedo ver nada! ¡Auch! ¡Auch! ¡No puedes huir! Disfrazada de mí, vendrás con nosotros Misión fallida Los policías son más listos de lo que pensaba Ahora es tu turno ¡Sí! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, en las videollamadas, la gente mala puede usar IA para engañarlos Usando caras de sus amigos y familiares Es bueno tener un código secreto con nuestra familia y amigos Para que podamos reconocernos Por favor, tengan cuidado con sus llamadas ¡Uf! Seguridad en las puertas giratorias Últimamente han habido muchos robos en el centro comercial ¡Tenemos que encontrar al ladrón! Ok ¡Miautito! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado al pasar por una puerta giratoria! ¡O podrías lastimarte! ¡Cariño! ¿Cómo llegaste aquí mientras no miraba? Señor Jack, es muy peligroso que los niños atraviesen solos una puerta giratoria Ok, lo tendré en cuenta Toma, tu autito ¡Gracias! ¡Hasta luego! Menos mal que no te has hecho daño Fue culpa mía Te compraré otro globo ¡Yay! ¡Guau! ¿Dónde está mi billetera? ¡Oh no! ¡Mi billetera ha desaparecido! ¡Globo! ¡Globo! ¿Dónde está mi billetera? Abuela, quiero un globo ¡Guau! ¡Mi billetera ha desaparecido! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Guau! ¡Sheriff Labrador! ¡Alguien robó mi billetera! ¡Mamelo también! ¿Qué? ¡El ladrón ha vuelto! ¡Vamos a encontrar al culpable! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Parece sospechoso! ¡Debe ser él! ¡Ah! ¡Abre comprar algo para ti! ¡Horra! Señor, no vi a nadie sospechoso Puede que el ladrón ya se haya ido Bueno, hay algo sospechoso en Comadreja Lo tengo ¿Dónde está mi billetera? ¡Vamos! Robaste su billetera, ¿verdad? ¡Es la policía! ¡Yo tampoco encuentro mi billetera! Tú la robaste, ¿verdad? ¡No! ¿No fui yo? ¡Esta es mi propia billetera! ¡Tiene razón! ¡Esta es su billetera! ¡Espera! ¡Sheriff Labrador! ¿Qué sucede? Tu cordón está desatado ¡Es mi billetera! ¡Oh, no! ¡Me atraparon! ¡Fuiste tú, ladrón! ¡Tengo que correr! ¡Ando! ¡Ando! ¡No me atraparán! ¡Ah! ¡Apesta! ¡Adiós! ¿Por qué he regresado? ¡No puedes huir! ¡Rápido! ¡Entró a la tienda de ropa! ¡Allí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué extraño! ¿A dónde se fue? ¡Revisemos los probadores! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No hay nadie aquí! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Te-te-te-te-te-te-te-te-te! ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor! ¿Qué he hecho? ¡Lo siento! ¡Es la persona equivocada! ¡Ah! 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 ¡La última habitación! ¡Debe estar aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Me ha asustado! ¡Lo siento! ¿Dónde está Comadreja? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Estas son las ropas de Comadreja! ¿Entonces esa señorita era... Comadreja disfrazada? ¡Atrapémoslo! ¡Ah! 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 ¡Me encontraron! ¡Deprisa! 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 ¡Alto! ¡Es peligroso hacer eso! ¡Ah! ¡No te haré caso! ¡Ah! 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 ¡Mi cola! ¡Duele mucho! ¡Eso fue tan aterrador! ¡No debes robar! ¡Vendrás con nosotros! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, tienen que permanecer cerca de sus padres al pasar por puertas giratorias Sigan el sentido de giro de la puerta No empujen ni intenten colarse Y no jueguen o podrían hacerse daño En caso de emergencia, pulsen el botón de emergencia para detener la puerta Por favor, recuerden estos consejos ¡Ten cuidado al caminar! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Oye, cariño, quédate cerca, papá ¡Lulú! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! ¡Oh, oh, oh! ¡Ayuda! ¡Lulú! ¡Ój дисpear BBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIB ¡Qué susto! Señor Oso, no debe mirar su teléfono mientras camina. Eso estuvo muy cerca. Está bien, entendido. Cariño, dale tu tableta, papá. ¿Ya? ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Mi hijo desaparecido! Señor Oso, ¿cuándo lo vio por última vez? ¡Solo he estado mirando mi teléfono! ¡No sé cuánto desapareció! Volvamos por donde vinimos y busquémoslo. ¡Osito! ¡Osito! Bajaré a buscarlo. Señor Pelícano, ¿ha visto a Osito por allí? No, no lo he visto. ¡Mira esto! ¡Es tan gracioso! ¡Qué gracioso! ¡A de un lado! ¡Cuidado! ¡Hay escaleras ahí abajo! ¡Lo salvaré! ¡Cuidado! Menos mal que todos están a salvo. Debes mirar al frente cuando montas en bici. O podrías hacerte daño a ti mismo y a los demás. Lo siento. Tendremos más cuidado de ahora en adelante. ¿Qué es esto? ¡Es la placa con el nombre de mi mascota Lulu! ¡Lulu estaba con mi hijo! Debe haber pistas cerca. ¡Vamos a buscarlas! ¡Estas son las huellas de Lulu! ¡Fueron por allí! ¡Lo siento, Lulu! ¡Es mi culpa! ¡No debí haber mirado mi tableta al caminar! ¡Ayuda! ¡Osito! ¡Osito! ¡Hay un sonido que viene desde allí! ¡Cariño, Lulu! ¡Ayúdanos, por favor! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Iré a salvarlos ahora mismo! ¡Dame tu mano! ¡Despacio! ¡Dame tu mano! ¡Despacio! ¡Osito! ¡Hey, Dobby! ¡Súbenos! ¡Yo también me ayudaré! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Que ahora en adelante miraremos nuestro camino al caminar! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, siempre deben mirar por donde van. No miren sus celulares ni jueguen con tabletas mientras caminan. Perderán la concentración en la calle y podrían provocar accidentes, lastimándose e incluso poniendo en peligro sus vidas. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡No comas de más! ¡Deja de comer, hermano! ¡Ya has comido suficiente! ¡Pero está tan rico! ¡Te dolerá la barriga! ¡Ay, quiero comer más! ¡Vamos! ¡Ya es casi la hora de dormir! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya ha 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 ha! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah, ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué es ese sonido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Hermano! 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 ¡Ah! ¿Dónde se ha ido? ¡Oh, no! ¡El monstruo se llevó a mi hermano! ¡Uf! ¡Hola! ¡Soy el sheriff labrador! ¡Sheriff labrador! ¡Mi hermano fue raptado por el monstruo crujiente! ¡Por favor, ayúdeme! ¿Monstruo crujiente? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sheriff labrador! ¡El monstruo crujiente se llevó a mi hermano al bosque! ¿Monstruo crujiente? ¡Tiene una barriga enorme y hace un sonido crujiente como crack, crack! ¡Nosotros también no vimos! ¡Qué miedo! ¡Algo anda mal aquí! ¡Toby! ¡Vamos al bosque a echar un vistazo! ¡Ok! ¡Pequeño burrito! ¡Pequeño burrito! Bueno, yo no creo en monstruos. ¡Toby! ¡Dime si oyes algún crujido! ¡De acuerdo! ¡Yo me encargo! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Por aquí! ¡Por allí! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Crack! ¡Así que es eso! ¡Vamos por aquí! ¿Cuál es el camino? ¡El sonido crujiente! ¡Por allí! ¡Ah! ¿Realmente hay un monstruo crujiente? ¡No! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡No es un monstruo! ¡Es pequeño burrito! ¿Qué le pasa en la barriga? ¡Es gigante! ¡Au! ¡Mi barriga! ¡Deprisa! ¡Au! ¡Mi barriga! ¡Duele mucho! ¡Oh, no! ¡Atrápalo! ¿Comiste demasiado? ¿Verdad? ¡Ja! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Hay un acantilado delante! ¡Cuidado! ¡Me duele mucho la barriga! ¡Es porque comiste demasiado! ¡Llevémoslo al hospital! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, aunque la comida sea muy deliciosa, no deben comer demasiado de una vez Pues eso puede sobrecargar el estómago y los intestinos Y causará que se sientan mal y aumenten de peso Debemos tener hábitos alimentarios saludables ¡Por favor, recuérdenlo! ¡No juegues con hormigas! ¡Brom, brom! ¡La excavadora está aquí para cavar! ¡La cubeta se está moviendo! ¡El pantafío se está moviendo! ¡¿Por qué todo se está moviendo?! ¡Mi pan! ¡Eso duele! ¡Qué te pasa, hermano! ¡Mi brazo! ¡Me duele! ¡Hola! Soy el sheriff labrador ¡Sheriff labrador! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Mi brazo fue mordido por un pan! ¿Qué? ¿Mordido por un pan? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Todos los juguetes y la comida empezaron a moverse! ¡Y luego el pan le mordió el brazo a mi hermano! ¡Pollito, ¿dónde te lastimaste? ¡Aquí! ¡Duele mucho! ¡Entonces es verdad! ¿El pan puede correr y puede morder a la gente? ¡Detente! ¡Es solo pan! ¡Cuidado con la hormiga! ¡Parece que pollito fue mordido por una hormiga! ¡Parece venenosa! ¡Necesitamos llevarla al hospital! ¡No me muerdas! ¡Hormiga! ¡Hermano pollito! ¡¿Y dónde fue?! ¡Cuántos hormigueros! ¡Por aquí también! ¡Demasiadas hormigas! ¡Oh, no! ¡Corran! ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¡Déjenme perseguirnos! ¡Suban! ¡Hey! ¡Ahora no nos pueden atrapar! ¡Todavía nos siguen! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora ya no puedes seguirnos, eh! ¡En serio! ¡Debe ser una broma! ¡Están aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ya! ¡Hey, cerradón! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Llamaré a Papillon para que nos ayude! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ew! ¡Apesta! ¡Papillon! ¡Estamos siendo perseguidos por hormigas! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Hormigas? ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Estaré allí enseguida! ¡Papillon! ¡Papillon! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¡Ahora no podrán atraparlo! ¡Nos estamos achicando! ¡Oh, no! ¡Están por todas partes! ¡Están tratando de borrarme el placero! Papillon siempre tiene una solución ¡Bomba apestosa! ¿No son esos mis calcetines? ¡Apesta! Finalmente estamos a salvo Papillon, al hospital Pequeño pollito necesita ser tratado ¡Entendido! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, no deben tocar a las hormigas o acercarse demasiado a los hormigueros Algunas hormigas son venenosas y su picadura puede hincharse e incluso poner en peligro su vida Por favor, recuérdenlo ¡Ten cuidado con las cuerdas de cometas! Soy más rápida que tú ¡Tu cabello! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Un fantasma! ¡Hola! Soy Sherif Labrador ¡Sherif Labrador! ¡Hay un fantasma en el parque! ¡Por favor, venga ahora mismo! ¡Un fantasma! ¡Estaremos allí enseguida! ¿Qué? ¿Qué pasó con sus cabellos? ¡Estábamos montando patinetes por allí y de repente nuestro cabello quedó así! ¡Debe ser un fantasma! ¡Qué miedo! ¡No te preocupes! ¡Los fantasmas no existen! ¡Niños! ¡Vayan a casa primero! ¡Rupi! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Ok! ¡Esto me mantendrá a salvo! ¡Por allí! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Separémonos! ¡Eso suena como tijeras! ¡Te tengo! ¡Oh no! ¡Mi cabello! ¡Señor perezoso! ¡Eso suena como tijeras! ¡Eso suena como tijeras! ¿Qué? ¿Hace que usted es el fantasma? ¡No soy yo! ¡Él no es el fantasma! ¡Él es el jardinero! Probablemente todavía está trabajando porque se mueve muy lento. ¡Eso es correcto! ¡Eso es el fantasma! ¡Eso es el fantasma! ¡Eso es lo que acabamos de ver! ¡Oh! ¡Qué viento tan fuerte! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Es una cometa ¿Una cometa? Mira, es la cola de una cometa Así que el fantasma era una cometa Por eso cada vez que suplaba el viento la cometa aparecía Pero ¿cómo puede una cometa cortar el cabello de la gente? Las cuerdas de las cometas son tan afiladas Incluso pueden cortar frutas fácilmente Sin mencionar el cabello Suena muy peligroso Necesitamos encontrar la cometa ahora mismo Presta atención a la dirección del viento ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Es una cometa! ¡Mi lomo! ¡Mi sobrero! ¡Hay mucha gente aquí! ¡Podría ser muy peligroso! ¡Todos! ¡Agáchense! ¡Muévete! ¡Cuidado! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Ya estamos a salvo! Las cuerdas de las cometas son muy afiladas y pueden lastimarnos fácilmente. Por favor, ténganlo en cuenta. Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, las cuerdas de las cometas son muy afiladas cuando están tensas. Si alguien está volando una cometa o si encuentran una cometa caída cerca, tengan cuidado. Manténganse alejados para no lastimarse. Por favor, recuerden estos consejos. ¡No juegues en sitios de construcción! ¡Detente ahí mismo! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Nunca me atraparán! ¡Te tengo! ¡Lo logramos! ¡Nunca volveré a robar! ¡Tú irás de la comisaría conmigo! ¡Buen trabajo, papillón! ¡Papillón, siempre encuentra la manera! ¡Guau! ¡Hay muchos vehículos de construcción aquí! ¡Entremos! ¡Oh, no! ¡Los pequeños gansos entraron en la obra! ¡Ahí es peligroso! ¡Tenemos que sacarlos! ¡Esta es una esclavadora! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es una esclavadora! ¡Guau! ¡Es un cargador! ¡Es mi favorito! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Los sitios de construcción son muy peligrosos! ¡Nunca deben jugar aquí! ¿Ok? ¡Ok! ¡Todos! ¡Hagan fila y numérense! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Falta cinco! ¡Necesitamos encontrarlo ahora mismo! ¡Guau! 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 ¡Está sucio! ¡Oh, no! ¡Eso duele! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Pequeño ganso! ¡Guau! ¡Pequeño ganso! ¡Pequeño ganso! ¡¿Dónde estás?! ¡Ah! 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 Es muy peligroso aquí, y será difícil encontrarlo. Necesitamos utilizar equipo de búsqueda. Entendido. ¡El increíble robot de búsqueda Pequeño Wonton! ¡Él nos ayudará a encontrar lo que estamos buscando! Pequeño Wonton, ayudándose a encontrar al Pequeño Ganso. Pequeño Ganso, Pequeño Ganso. ¡Ton! 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 ¡Tiene a Pequeño Ganso con él! ¡Bah! ¡Je! ¡Je! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Todavía no es perfecto! ¡Ton! ¡Ton! ¡Debe ser Pequeño Ganso! Soy un pequeño pato ¡Esperen! ¿Palomitas? ¿Dónde encontraste esto? Pequeño Wuntan, muéstranos el camino ¡Ton-ton! ¡Ton-ton! ¡Estoy tan mareado! ¡Está muy alto! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Alguien está pidiendo ayuda! ¡Por allí! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Está en peligro! ¡Dense prisa! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Se viste a tratar! ¡Ton-ton! ¡Ton-ton! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue! ¡Ton-ton! ¡Ah! ¡Ton-ton! ¡Estamos bien! ¡Uy! ¡Gracias, pequeño Wuntan! ¡Eso fue tan alterrador! ¡Nunca volvería a jugar a sitios de construcción! Charla de seguridad con el sheriff labrador Los sitios de construcción son muy peligrosos Están llenos de acero y cemento Los vehículos de construcción normalmente se mueven por allí Podrían golpearse e incluso lastimarse Las grúas levantan materiales en el aire Podrían caerse y lastimar a las personas También hay agujeros grandes y profundos Si se acercan a uno, podrían caerse Niños, por favor recuerden esto Y nunca jueguen en sitios de construcción ¡No juegues con enchufes! ¡Roar! ¡Roar! ¡Vamos, Dino! Bienvenido a la casa de snacks de robot ¿En qué puedo ayudarles? ¡Helado! ¡Wow! ¡Yo también! Aquí están sus helados ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Wow! Un pastel de chocolate, por favor Ok Por favor ¿Qué está pasando? Chocolate Chocolate ¡Ayuda! El pastel de chocolate está listo ¡Oh no! ¡El robot me convirtió en un pastel! ¡Arándanos! ¡Arándanos! ¡No somos arándanos! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Déjanos bajar! El helado de arándano está listo ¡Oh! ¡Qué terrible! ¡Auch! El vaso de jugo necesita ser llenado con jugo El delicioso jugo está listo ¡Oh! ¡Por favor, ayuda! ¿Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡Una superdona! ¡Ayuda! ¡Señorita serpiente! ¿Cómo te convertiste en una dona? ¡Eres labrador! ¡Algo anda mal con el robot en la casa de los Snacks! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Todos se convirtieron en comida! ¡Perrito caliente, perrito caliente! ¡Déjame a perseguirme! ¡Toby, llama la atención del robot! ¡Papión, salvemos a los demás! ¡Oye, robot! ¡Mira aquí! ¡Vamos! ¡Conviérteme en un perrito caliente! ¡Perrito caliente, perrito caliente! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Piu! ¡Ahora estamos a salvo! ¡Oh, no! ¡Es demasiado rápido! ¡Sheriff labrador! ¡No puedo seguir! ¡Tengo una idea! ¡Corramos en círculos alrededor del robot! ¡Fresa, mango, aguacate! ¡Pastel de frutas, pastel de frutas! ¡Finalmente se detuvo! ¿Qué le pasa al robot de Snacks? ¡Pabellón, revísalo! ¡Sus circuitos están averiados! ¡Con razón se ha descontrolado! ¡Vamos a revisar la tienda! ¡El enchufe de carga del robot está quemado! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal por ahí! ¡El lupo está saliendo de mi casa! ¡Quédate aquí! ¡Iremos a echar un vistazo! ¡Al suelo! ¡Usando hielo! ¿Qué está pasando? ¡Mira! ¡La mano del dinosaurio robot se atascó en el enchufe! ¡Eso es lo que hizo que el robot de Snacks y otros enchufes se averiaran! ¡Necesitamos apagar la energía! ¡Por allí! ¡Yo me encargo! ¡Hey! ¡Basura detectada! ¡Basura detectada! ¡Vete! ¡No soy basura! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apagado! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Ojito! Debes mantenerte alejado de los enchufes, ¿ok? ¡Ajá! ¡Entendido! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, los enchufes son muy peligrosos y nunca se deben tocar Si lo hacen, pueden resultar gravemente heridos por una descarga eléctrica Así que si necesitan usar electricidad, pidan ayuda a un adulto Por favor, recuérdenlo ¡La policía persigue al gran lobo feroz! ¡Vamos! ¡Hermana, hay mucha niebla! Creo que deberíamos ir a casa ¡No! ¡Quiero seguir montando la bici! ¡Hermana, espera! ¡Nadie puede ver lo que estoy haciendo! ¡Me encantan los días de niebla! ¡Ah! ¡Oh! Lo siento, Chúo ¡Mis lobos! ¡Detente ahí mismo! ¡Ayúdenme! ¡Hermana! 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 ¡Que alguien me ayude! Pequeño mono, ¿qué pasa? ¡El labrador! ¡Alguien se llevó a mi hermana! ¿Hasta dónde se fueron? ¡Por ahí! No te preocupes. ¡Vámonos! ¡El camino se divide aquí! ¡Hermana! ¿Dónde estás? ¡Cuidado! ¡Pare! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Están bien? ¡Estamos bien! No puedo ver bien en los días de niebla. Yo no puedo ver bien. He visto al lobo montando una pequeña bicicleta con una niña detrás de él. Se veía muy peligroso. Se veía muy peligroso. No debimos haber salido en un día como hoy. Tienes razón. No debimos haber salido. ¡Esperen! ¿Dijeron que vieron al lobo? ¡Sí! ¡Por ahí! ¡Vámonos! ¡Vamos, gran lobo! ¡Vamos, gran lobo! Pedaleando, pedaleando. ¡Cállate! ¡La policía no debe oírte! ¡Ey, lobo! ¡Detente ahí mismo! ¡Oh, no! ¡La policía! ¡Detente! ¡ lean de uno! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Detente! ¡Lobo! ¡Oye! ¡Es una bajada! ¡Detente! ¡Hay un acantilado más adelante! ¡Mira adelante! ¡Eso es una mentira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey, lobo! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Oye! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh! ¡Ah! ¡Odio los días de niebla! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, es difícil ver delante de ustedes en los días de niebla. Por lo tanto, los accidentes de tráfico pueden ocurrir fácilmente. Además, suele haber mucho polvo en los días de niebla. Así que por su seguridad y su salud, por favor, quédense en casa. Por favor, recuerden estos consejos. No pongas la cabeza entre la valla. ¡Guau! ¡Vamos papi! ¡Helado, helado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es un trencito! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Guau! ¡Es tan bonito! ¡Es tan bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Niños! ¿Dónde están? ¡Niños! Señor Burro, ¿qué sucede? Mis niños han desaparecido. Estaban aquí hace unos minutos. No se preocupe. Busquemos por aquí. ¡Encontré sus huellas! Y las huellas terminan justo aquí. ¡La valla no está! Parece como si alguien la hubiera arrastrado. Las marcas de la valla y las huellas de los burritos llegan hasta la vía y desaparecen. ¡Oh no! ¡Están atascados en el tren! ¡Vamos! ¡Aquí alguien nos ayude! ¡Aquí voy! ¡Oh no! ¡Bacia el túnel! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Agárrate fuerte! ¡Vamos! ¡Guau! ¡El dinosaurio está volando! ¡Ah! ¿Ah? ¡Aaah! 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 ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos saliendo! Agarra la pacha ¡Vamos! ¡Qué mal día! ¡Estamos empasquados! ¡Ayuda! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡No se preocupen! ¡Lo sacaremos! ¡Vamos, Gobi! ¡El huevo encerrador! ¡Nunca lo volveremos a hacer! ¡Nunca lo volveremos a hacer! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Frutas Silvestres Peligrosas ¡Oh, no! ¡No puedo aguantar más! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Una fruta roja? ¡Se ve tan deliciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Wa-hoo! ¡Ja, ja! ¡Una más! ¡Una más! ¡Y me llevaré al resto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Quién le pasa a mi barriga? ¡Iu! ¡Apesta! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Un montón de comida deliciosa! ¡Huele genial! ¡Apesta! ¡Qué es ese olor! ¡Corran! ¡Qué apestoso! ¡No lo soporto! ¡Cuidado! ¡Señora Topper! ¿Se encuentra bien? ¡Estoy bien! ¡Me tengo que ir! ¡Espera! ¡Posigue de ruedas! ¡Qué raro! ¿Qué es ese olor? ¡Papillón! ¡Averigüe de dónde viene el olor! ¡Yo me encargo! ¡Es la hora del pequeño guantón! ¡Vamos! ¡Persigue el olor! ¡Digámoslo! ¡El pequeño guantón es muy bueno rastreando olores! ¡Tan-tan! ¡Tan! 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 ¡Qué le pasa! ¡Olvide que no soporta los malos olores! ¡No se preocupen! ¡Vamos a darle un escudo protector! ¡Tan-tan! 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 ¡Lo encontré! ¡El olor viene de ese alto! ¿Por qué el auto se tambalea así? ¡Sigámoslo! ¡Mi barriga! ¿Dónde está el baño? ¡Apesta! ¡No! ¿Qué es ese olor? ¡Mi piano! ¡Socorro! ¡Cuidado! ¡Eso estuvo cerca! ¡Guau! ¡Papillón! ¡Eso fue asombroso! ¡Por supuesto! ¡Todos! ¡Siéntense bien! ¡Guau! ¡Ya estamos a salvo! ¡Fue asombroso! ¡Guau! ¡Doby! ¡No saques la cabeza del auto! ¡Guau! ¡Mi barriga! ¡Me duele demasiado! ¡Lobo! ¡Detén el auto! ¡Oh no! ¡Se desmayó! ¡No! ¡Nos van a atropellar! ¡Es la familia en esto! ¡Cuidado! ¡Garra voladura! ¡Niños corran! ¡Lobo! ¿Qué son estas frutas? Creo que se enfermó después de comer estas frutas silvestres desconocidas. ¡Llevémoslo al hospital! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, algunas frutas silvestres pueden parecer bonitas, pero no deben tocarlas ni comerlas. Las frutas silvestres pueden ser venenosas, y si las comen, se pueden enfermar o incluso pueden poner en peligro sus vidas. Así que no las coman nunca. Recuérdenlo, por favor. ¡Guau! ¡Gracias!